Bueno, decíamos en otras entrevistas que hoy es un día muy particular, algunos decían casi histórico para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ya que se lanzan al mercado dos variedades desarrolladas aquí en la estanzuela, y yo le voy a agregar algo más, no sólo variedades desarrolladas en estos tiempos en la estanzuela, sino en algunos casos sobre la base de germoplasmas almacenados por las estanzuelas desde hace muchos años, y bueno, que se ponen al mercado con la tecnología actual. Sí, hoy estamos haciendo el lanzamiento de Grupo Soja, digamos que es el brazo comercial, el desarrollador comercial de las variedades de soja que está generando el programa de mejoramiento genético de INEA. Es un día muy particular para nosotros, estamos haciendo el lanzamiento de tres variedades comerciales en realidad, es material resistente a glifosato, de ciclo medio, hábito indeterminado, que ha resultado muy competitivo, y como prueba de ello tenemos la evaluación oficial que lleva adelante el Instituto Nacional de Semillas, donde el posicionamiento ha sido excelente. Estas tres variedades se van a comercializar bajo la marca Génesis, con los nombres de Génesis 5601, Génesis 5501 y Génesis 5602. ¿De qué rango, de qué tipo son las tres variedades? Bueno, en cuanto a lo que es grupo de madurez o ciclo del cultivo, son materiales que van a estar entre 5 y 5 y 5 o 7, son materiales relativamente parecidos de ciclo, y la ventaja de este ciclo es que confiere un amplio rango de adaptación a fecha de siembra. Entonces son materiales que van a andar muy bien en siembras de primera, lo que es fecha óptima de principio de noviembre, pero también tienen un muy buen comportamiento en siembra de segunda, porque su ciclo no es demasiado largo y permite llegar con siembras de diciembre sin ningún problema. Del tipo RR, resistentes al glifosato, pero además de excelente comportamiento ante el déficit hídrico, por lo que entendí en las charlas y en las presentaciones de ustedes. Claro, nosotros ponemos mucho énfasis en el tema déficit hídrico, porque entendemos que es la limitante número uno de la productividad del cultivo en Uruguay, y la que ocasiona las grandes variaciones interanuales en productividad de soja. Si bien no es el caso de este año, donde tenemos un año con un excelente potencial de rendimiento, gracias a buenas lluvias y bien distribuidas, pero normalmente tenemos periodos de déficit. Nosotros ponemos mucha atención a eso, y una de las formas que tenemos de evaluar ese comportamiento diferencial es que tenemos una red de ensayos que abarca diferentes ambientes del litoral, desde el litoral norte hasta el litoral sur. Allí combinamos fechas de siembra con localidades, abarcamos diferentes tipos de suelo con más o menos capacidad de retención de agua. Entonces eso nos va dando todo un gradiente de respuesta de los materiales a la disponibilidad de agua. Obviamente después tratamos de elegir aquellos que tienen buen rendimiento en la mayoría de los ambientes y son más estables. También completamos eso con una parte del campo experimental, aproximadamente un 10% del campo experimental lo manejamos en condiciones de riego. Y eso nos permite en el mismo año tener las dos alternativas. Una condición de secano, donde usualmente tenemos un déficit hídrico, y una condición sin limitantes de agua, donde se expresa el potencial del cultivar. ¿Qué diferencia se ha encontrado ahí en un cultivo característica secano y un cultivo característica riego? Bueno, nosotros hemos tenido, no quiero hablar de toneladas por hectárea, porque a nivel de investigación siempre hay una sobreestimación de lo que es el rendimiento por hectárea. Cuando uno lo compara con el promedio nacional siempre está por encima, obviamente, por las condiciones en que se realiza el trabajo. Pero nosotros en los dos años anteriores, en el primer año, tuvimos una sequía muy pronunciada en enero, y comparando el promedio de las variedades que fueron ensayadas en secano con lo que fue ensayado en riego, acá en esta anzuela, duplicamos el rendimiento. O sea, llegamos a pasar las 6 toneladas en condiciones de riego. En el año anterior, donde también hubo una seca, no tan pronunciada, pero hubo una seca en enero, nosotros tuvimos una diferencia a favor del riego de un 75% comparado con secano. Este año probablemente esa diferencia se achique, porque ha habido muy buena distribución de lluvias, pero de todas formas nosotros hemos tenido que regar en el campo experimental en algunos periodos donde teníamos algún déficit hídrico y esperamos alguna ventaja también de haber aplicado riego allí. ¿Se cierra con este lanzamiento, con esta puesta a disposición de los usuarios de estas variedades, el ciclo, digamos, de investigación en soja, en Iña, o esto es el comienzo de etapas sucesivas que llevarán seguramente a mayores y mejores mejoramientos, valga la redundancia? Yo diría que este es el comienzo de un camino que está resultando muy exitoso, porque en muy corto tiempo, nosotros estamos hablando de 6 años de trabajo y ya estamos colocando productos a nivel comercial. El mejoramiento genético es siempre una apuesta a largo plazo y tiene que ser un trabajo continuo y sostenido en el tiempo. Paralelamente estamos creando fortalecimiento de capacidades para trabajar en mejoramiento por medio de proyectos asociados al mejoramiento genético. Caso concreto, por ejemplo, de la Red Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es un proyecto en el que participa Iña, Facultad de Agronomía, el Instituto Clemente Estable y la Facultad de Ciencias, y 5 empresas semilleristas privadas locales que cofinancian ese proyecto. Eso es un aspecto muy interesante, el hecho de que haya empresas privadas dispuestas a invertir, porque siempre es una inversión de riesgo en lo que es investigación. Y allí estamos desarrollando capacidades muy interesantes en lo que tiene que ver con el fenotipado de la tolerancia a la sequía, un fenotipado a gran escala, que nos permite hacer un screening de una cantidad enorme de material genético y determinar cuáles son los que nosotros necesitamos. Hay capacidades de genotipado y de trabajar en genómica, de utilizar marcadores moleculares en la selección, de utilizar herramientas de transformación de variedades élites y, por ejemplo, modificarlas para incluirle algún carácter de interés, como puede ser la resistencia a una herbicida. Y no estamos hablando de transgénesis, estamos hablando de edición genómica, que es un proceso mucho más cuidadoso y que permite rápidamente, a partir de un material élite, modificarlo y genera un valor agregado, que puede ser un carácter de importancia agronómica o puede ser un carácter de calidad o de mejorar la aptitud para el consumo humano o la salud. Y esas herramientas las estamos desarrollando a través de ese proyecto, de manera que el potencial para crecer el mejoramiento genético nacional es realmente muy interesante. Quiero, Sergio, redondear esta nota con una pregunta estrictamente personal, muy personal. ¿Qué siente el investigador cuando se llega, tras un camino largo recorrido, a esta instancia de poner a disposición de quien vaya a usar el material, el resultado de ese trabajo, de esas horas, a veces de insomnio, para sacarlo adelante? No, realmente es muy reconfortante saber que, como lo han expresado acá muchos productores y técnicos, el material está siendo muy bien evaluado a nivel de chacra, hay mucha conformidad con el material desarrollado. El hecho de que la institución pueda aportar en ese sentido y que haya un esfuerzo nacional aportando a mejorar la capacidad del país, es una sensación muy reconfortante. Y también el hecho de saber que, bueno, los recursos que destina la sociedad a este tipo de tareas, que son en beneficio de toda la sociedad, bueno, están siendo usados de una manera que le está retribuyendo, digamos, al país esa inversión. O sea que, para mí, realmente es importante y es a su vez un desafío, decir, bueno, estamos recorriendo un camino interesante, un camino de aporte a nivel nacional y tenemos que seguir en esto redoblando la apuesta. Seguir, como se dijo en algún rincón de las presentaciones, seguir transitando este camino al futuro. Sí, tal cual lo dijeron hoy en la presentación de las nuevas variedades, ¿verdad? Nosotros tenemos tres variedades comerciales bajo la marca Génesis, y hoy estuvimos mostrando 11 nuevas variedades que amplían el rango del grupo de madurez que pueda manejar el productor, que aportan en lo productivo, que son realmente materiales muy interesantes, y sí, tal cual, la venida del futuro.